Las noticias más importantes por la noche. El gobernador Enrique Alfaro afirmó que Casa Jalisco no se ha convertido en una pasarela política, sino que ahí trabaja y ahí van a continuar los anuncios de sus secretarios que van a buscar algún puesto para las elecciones de 2024. En temas nacionales confirma la Fiscalía de Aguascalientes que el magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes, Ociel Baena, fue víctima de homicidio por parte de su pareja, Dorian Nieves, quien posteriormente se suicidó. La familia de Ociel niega la versión de las autoridades, pues afirma que no había problemas entre ambos. La Cámara de Diputados anunció que será el 21 de noviembre el plazo para terminar el análisis sobre la iniciativa que se refiere a la reforma de la Ley Federal del Trabajo, la cual busca la reducción de la jornada laboral en México de 48 a 40 horas, aunque sería el próximo año cuando se convierta en una realidad. Ensegan la informativa, la Organización de las Naciones Unidas advierte que apenas disminuirán el 2% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2030, en caso de continuar las medidas adaptadas hoy en día, una cifra muy lejana a la meta que se proyectó desde el inicio del siglo. Suman ya en la franca de Gaza más de 11.300 muertos, al tiempo que Israel anuncia que hizo blanco en importantes puntos del enclave de los líderes de Jamás. En los deportes, luego de los adeudos que tuvo con el CODE y con sus patrocinadores, la franquicia de los mariachis de Guadalajara fue traspasada a los charros de Jalisco de manera definitiva, por lo que la novena de Zapopan tendrá actividad todo el año.